Ya no más, arranquemos con este hecho. Vecinos de Fernando de la Mora están hartos de los casos de hurto que se registran en la zona. Durante la mañana de este martes, un hombre casi robó una bicicleta. De no haber sido por la rápida reacción de la dueña, obviamente este delincuente se iba a alzar con la bicicleta, pero finalmente terminó huyendo. Una mujer junto con su compañero laboral llegaron a su lugar de trabajo en la mañana de este martes en bicicleta y como de costumbre la dejaron encadenada frente al mismo local donde trabaja. En un momento dado, un hombre se acerca rápidamente con una mochila de donde saca un cortayerros e intentó cortar la cadena y el candado del seguro de la bicicleta. Afortunadamente, la dueña de la bicicleta se percató de las intenciones del delincuente y salió a reclamarle por lo que estaba haciendo. El delincuente llegó a cortar la cadena y terminó huyendo con la misma, pero no se llevó el medio de transporte de la trabajadora. Y el muchacho, por lo visto, o ya sabía que normalmente estacionamos ahí en la bicicleta o sinceramente se dedica a robar, la verdad, porque tenía un enorme cortaperno. Yo vivía el cortaperno, él estaba quitando la mochila y estaba tratando de cortar mi cadena. La verdad es que mi cadena no estaba cortada ni nada, pero justo salía tiempo para evitar el robo de mi vida porque era la mía, la que él intentó robar. El hecho ocurrió sobre las calles Luis Alberto del Paraná, Casi Bejarano, de Fernando de la Mora, zona norte. Y según la denuncia, son varios los casos de hurtos domiciliarios que se vienen registrando en la zona en las últimas semanas. Un hombre que iba en su camioneta vio como un delincuente, le robó el celular a una mujer y huyó. El automovilista persiguió al motochorro y terminó chocándolo. Y tras un artelcado, terminó entregándolo a la policía. Eran cerca de las 9 de la mañana de este martes cuando Marcos Núñez iba a bordo de su camioneta sobre la avenida Primer Presidente con dirección a la avenida Madame Lynch en la zona del barrio Trinidad de Asunción cuando se percató que un hombre que iba en una moto bajó la marcha, subió a la vereda y terminó apoderándose del teléfono celular a una mujer que iba caminando. Según el relato del hombre, persiguió al ladrón por varias cuadras hasta llegar a la calle y tapó a donde llegó a chocar su moto por la parte trasera. El automovilista bajó de la camioneta junto con su padre y le exigió que devolviera el celular de la mujer, pero el supuesto ladrón intentó huir. Tras un par de cuadras, finalmente fue reducido con la ayuda de varios vecinos. Cuando él me vio, se asustó y yo ahí le atropellé para atacar al tipo. Y le dije que hubo un celular al chino y agarró una cadena, me quitó una cadena así para candado y eso, me quitó para pegarle. Y yo ahí con mi papá me bajaron, bajamos y pues había un vecino ahí y le tuvimos que reducir al tipo. Y así ahí intentó correr y yo me fui con la ayuda del vecino. Le pudimos echar en el suelo, pero no quería, no quería entregarse. En la mochila del tipo tenía tres teléfonos más y dinero en efectivo otra vez. El supuesto delincuente fue entregado a los agentes de la comisaría 12 del barrio Trinidad y la mujer que resultó víctima pudo recuperar su teléfono. Un policía de presidente Franco agredió a su vecina por el límite entre su vivienda y la de la vecina. Él mismo supuestamente causó varios destrozos y luego intentó que la vecina no le tomen la denuncia. Primero fue una pelea con su vecina por el límite entre una vivienda y otra, donde el video grabado por algunos testigos se ve al policía causando destrozos en el predio contiguo. La mujer le reclamó y recibió un empujón del hombre. La misma está en estado de gravidez y denuncia el caso. Ya en la comisaría el policía siguió a su vecina y quiso impedir que le tomara la denuncia, aduciendo que era un problema particular. El suboficial Hugo Saavedra no respetó la jerarquía policial y la institución, expresó el titular de la comisaría sexta de presidente Franco. Conforme a la denuncia de la señora Mirta Soledad Navarro de Freitas, labrada en acta 24-20, siendo las 19.30 horas, manifestó como sigue, que siendo las 19 horas, próximamente mantuvo una discusión con el sindicado por un problema de terreno, Linde, ubicado en el barrio San Juan, zona baja de esta ciudad, motivo por el cual el sospechado, muy ofuscado, reaccionó y empujó con sus manos, como así también la amenazó. De cuchas consecuencias se sintió mal, ya que la misma se encuentra embarazada. Seguidamente el mencionado suboficial llegó a la comisaría y en todo momento actuó en forma prepotente, además despedía aliento de Tíligo. Bien, un cobrador que circulaba al mando de su motocicleta sobre un camino vecinal fue víctima de un asalto. Los presuntos delincuentes lo despojaron de dinero, documentos y un casco protector. Ocurrió en San Pedro del Paraná. La víctima, identificado como José Luis Cáceres, de 21 años de edad, manifestó a los efectivos policiales de la comisaría 48 que fue interceptado por dos hombres con arma larga y pistola en mano, quienes lo despojaron de un millón de guaraníes, así como su documento y su casco protector. La víctima se desempeña como cobrador de una empresa de telefonía en la zona y por primera vez fue víctima de asalto. Lo ocurrido fue informado al Ministerio Público. La policía realizó un rastrillaje por la zona donde ocurrió el hecho sin éxito. El mismo se desplazaba a borde de una motocicleta modelo 150 a color negro, donde fue interceptado sobre este camino ramal por dos personas a borde de una motocicleta, ambos de género masculino, con tapabocas a cara cubierta, uno de ellos con arma larga y otro presumiblemente con una pistola. Los mismos lo despojaron de la suma de un millón de guaraníes de su billetera que contenía documentos varios, aparte son 30 mil guaraníes más y su casco protector. Abogados de la mujer que falleció el fin de semana, el domingo a la mañana, esperando bus en una parada sobre la avenida Mariscal López, siguen recolectando más imágenes de cámaras de seguridad para aportar más elementos a este caso. También estuvieron comentando que los abogados de la mujer que ocasionó este accidente, esta tragedia, todavía no se comunicaron con ellos. Durante la tarde de este martes, abogados que representan a la familia de Natalia Noemí Godoy, de 29 años, que falleció el domingo atropellada en Fernando de la Mora por una camioneta cuya conductora dio positivo al alcotés, volvieron al lugar del accidente para recolectar datos y solicitar más imágenes de cámaras de seguridad de locales comerciales en la zona. La familia solicita el cambio de carátula de la imputeación de homicidio culposo a homicidio doloso para la conductora de la camioneta de nombre Fiorela Romero, de 22 años. Nos toca seguir levantando datos para poder avanzar en esto y darle respuesta a una madre y a un hijo que quedó huérfano, ¿verdad? Sin papá, sin mamá hoy. Entonces, lo que nos atañe, como dice la doctora Carolina, una colega nuestra que lleva la causa, lo que más conmueve es la situación de este bebé de nueve meses, que no tiene la sensibilidad de parte de los que ocasionaron este hecho. Con la recolección de más imágenes del accidente, se busca demostrar que la mujer habría manejado de forma imprudente cuadras antes del lugar del fatal choque, para de esa manera tratar de cambiar la imputación que tendrían sanciones más graves para la conductora. ¡Gracias!